Es una alegría saber del siembro como crece y como recibimos cuando el hombre sabe esperar. Mi hermano, en este once domingo del tiempo ordinario, como comunidad, yo me siento alegre y me alegro con todos ustedes por lo que ha sucedido en esta comunidad, hablando de la semilla, hablando del siembro. Y es que el hombre de fe piensa diferente. El hombre que, todo hijo de Dios, hija de Dios que tiene fe, pensamos diferente. Y sabemos esperar las cosas. Antes de tocar lo que es lo litúrgico, el día de ayer, en la comunidad, recibimos once matrimonios. Que al Señor le dimos una sonrisa en el cielo, una fiesta. ¿Hay algunos de los que estuvieron el día de ayer que se pongan de pie en los matrimonios? ¿Alguna pareja de los que se casaron? Ahí está. Una, miren. Otra más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y fueron uno de los primeros, miren. Miren, cuando vi el logro de once parejas, para mí hubo un pensamiento que pensó en sembrar algo. Sembrar algo, una idea, en la comunidad para ponerla a trabajar. Pero no fue fácil. Los hermanos de la pastoral le decían al padre, padre, aquí están los frutos. Y es que es la verdad. Temprano yo le decía al padre, convencer una pareja cuesta para llevarlos al sacramento del matrimonio. Pero aquí, ustedes saben cómo el que sabe pescar tira la atarraya. Agarra así, la sabe tirar y agarra mucho pescado. Yo le digo al padre, aquí se supo tirar la atarraya. Fue una buena, un atarrayazo le llamamos nosotros los salvadoreños. Si es que le damos gracias a Dios y específicamente de eso nos habla la palabra del Señor en este fin de semana. ¿A dónde me encuentro? ¿Qué yo espero? ¿A dónde Dios me ha puesto? ¿A quién yo estoy ayudando? En la primera lectura vemos que nosotros, usted conmigo, somos una pieza del Señor que nos ha puesto en un lugar para hacer algo en la vida. Y sin pensar, sin duda, que estamos temporales y que nuestra vida se está terminando porque vamos avanzando. Y se va a llegar un día que vamos a ir al corte, a la tribunal con Jesucristo. Y esas cuentas sí las vamos a entregar. O sea, como quien dice, ¿qué hizo el Señor conmigo? ¿Qué ha hecho el Señor con usted? Fue un enviado a la tierra, te toma el mundo. El mundo muchas veces lo quiere sacudir a su manera y nos da mentira. Nos da cosas fáciles. Y por ese medio tenemos que revisar, ¿a dónde me ha puesto el Señor? Entonces yo bendigo a las parejas que estuvieron ayudando a estos matrimonios a llegar a esta meta. Mire, esa es la sombra que está recibiendo alguien que llega a cobijarse, que llega al árbol a recibir esa sombra, a recibir esa fuerza del Espíritu Santo para que la idea vaya creciendo. Yo siempre les digo, cuando hay una idea sacramental en la mente, tratemos de incrementarla, de que no se nos vaya a ir. Siempre a veces afuera nos dicen los hermanos, queremos casarnos, ¿cómo hacemos? Yo les digo, la primera respuesta que les digo, esas son preguntas sabias. Por favor, que no se vaya a escapar de su mente, vaya incrementando. Esa pregunta es buenísima. Porque puede hacer que no le pase por su mente. El Espíritu Santo le llama a su mente, a su corazón, ponga el servicio, haga presente al llamado, así como lo hicieron estas parejas. Y hoy es especial, ¿no? Yo sé que la idea del Padre Hilario fue tremenda, de traer esta boda comunitaria. Y ahora, ¿por qué no? No, el domingo, el Día del Padre. O espero que le hayan dicho al Padre, Feliz Día del Padre, porque Él es Padre de muchos de nosotros, ¿sabes? Así como el Padre Abraham, que tenía muchos hijos. El Padre Hilario, tenemos que decirle, Padre, Feliz Día del Padre, porque Él es Padre, tanto Padre de nosotros, ¿no? Así es que, felicidades a todos los que hicieron eso realidad, el matrimonio, en nuestra comunidad. Y que sea un ejemplo para el que no lo ha hecho. Porque, si decimos que amamos a Dios, y no tomamos cartas en el asunto, somos unos mentirosos, dice la palabra del Señor. Ahora, la segunda lectura, todo lo que hagamos aquí en la tierra, lo tenemos que presentar al Señor. Y recordemos que estamos en la tierra, estamos aislados de Dios muchas veces, y corremos un riesgo de perdernos. Corremos un riesgo de que el mundo nos da mentira. Y por eso estamos en este lugar. Y es así, como usted, conmigo, vamos a ver, vamos a preguntarnos, ¿a quién yo estoy dando sombra? ¿Qué tipo de semilla he sido yo cuando me sembraron? ¿Cómo yo voy creciendo? ¿Hay algo a mi alrededor que no me deja crecer? ¿Cómo yo puedo pegarme una limpiada, como cuando limpean el maíz, los frijoles, el siembro, para que el monte no dañe a la semilla que va creciendo? Ahora podemos ver, en el Evangelio, Dios nos ofrende y a veces nosotros no hacemos caso al llamado. Hermano, aquí vuelvo a llegar, nosotros como padres de familia, hoy especialmente en el Día del Padre. somos padres para toda la vida, no por un tiempo. Y de esos, de nuestros hijos, sí vamos a entregar cuentas. Asegúrese usted que sea un buen árbol para su hijo. Asegúrese que sea un buen siembro, porque se está cobijando su hijo de la sombra de ese árbol para poder crecer y después salir a enfrentar el mundo que muchas veces no conoce a Dios. Esperando que, observaba yo ayer en los matrimonios nuevos que tenían padrinos, servidores, de los mismos que tal vez han ayudado. ¿Y no sabe qué grande es eso? Porque ellos son un árbol, es una base especial para ayudarles en el crecimiento espiritual. Servidor, yo le digo a usted, no pasa en esta comunidad, pasa en otras comunidades, que muchas veces los buscan de que sea padrino de boda, padrino de bactismo, y a veces los han dicho, he escuchado que dicen, yo tengo mucho trabajo en la iglesia y estoy muy ocupado que no quiero darme más compromiso. Entonces tenemos que estar atentos, porque el Señor le ha llamado a alguien tal vez, a una pareja que no está empezando un camino espiritual, y usted es el encargado para que le ayude a caminar. Usted es el encargado para hacer un árbol que vaya caminando y una semilla que va a crecer y dar fruto. Porque seguro estoy de los que estaban anoche, ayer, solo gente que, hermanos nuestros, que ayudan y seguirán ayudando. Y eso es bueno. Yo he tenido experiencia que hermanos se han acercado a mí, yo con mi esposa hemos sido padrinos de su niño o su niña, y por ocasión ellos no son casados. Y por ese medio yo vengo y los invito al sacramento del matrimonio y lo han logrado. Para mí es una puerta que el Señor te da para que tú puedas servir. Así es que, qué bien que lo pude lograr y pude observar el día de ayer tanto servidor. Usted si no sirve, si no está sirviendo en la iglesia, en un ministerio, ya servirle a la comunidad en un hogar ya es un servicio perfecto. Y ahí podemos dar pasos ayudándole al Señor. Así es que el Señor no quiere que ninguno de los pequeños se pierda. Por eso, compara la palabra del Señor como la semilla más pequeña porque podemos empezar con cosas bien mínimas. El sacramento, los sacramentos para mí son muy grandes, pero muchas veces nosotros no damos el espacio de que crezcan, los dejamos ahí privados. No saben ustedes cuánto sacramento del baptismo hay sin ser evangelizados. Estamos baptizados, pero no falta todavía evangelizar, recibir esa evangelización, decirle sí al Espíritu Santo. Para mí, la semilla que nació en mí cuando pasé un retiro, mi hermano, vida en el Espíritu por primera vez. Yo recuerdo muy bien esa fecha. Ese día fue la semilla que se sembró en mí. Han habido ya casi 17 años de caminar en el camino del Señor. No ha sido fácil. Han habido momentos de que digo yo voy a tirar la toalla, pero en el caminar me he dado cuenta que la vida del cristiano es para siempre mirar para adelante porque el que pone la mano en el alado no sirve para el reino de los cielos. Aquí ahora los 11 matrimonios, la semilla que nacieron el día de ayer. Yo les invito a padrinos y a ellos que fueron testigos de esta gracia del Señor estemos a la mira de esta semilla que se ha sembrado porque ya son frutos pero va a crecer, van a ayudar a los demás aquel que todavía no lo ha hecho porque podemos acostumbrarnos a estar viniendo a misa y no estoy todavía en la gracia del Señor. Recuerde, la idea de Dios fue que el hombre y la mujer fuera una familia en el matrimonio, no que intentaran a juntarse y que después se casaran, pero el día de ayer le pusimos una cara, una sonrisa al Señor de que se conecta con las lecturas de ahora, sembrar y cosechar. ayer fue un día de gran cosecha, la espiga dio fruto y ese fruto que siga caminando y nos preguntamos nosotros con nuestros hijos ya que tenemos hijos tal vez adolescentes, vamos hablándole que la vida no es que se necesita para todo estudiar, para un doctor, para un abogado, para hacer cualquier cosa, para el sacerdocio en la iglesia hay un camino que caminar, un proceso y muchas veces en la familia pensamos que hacerse el cargo de una familia solamente es así, intentar a ver cómo me va, no mi hermano, así como se necesita prepararse para manejar un carro, para hacer cualquier cosa y enfrentar un trabajo en la vida para el sacramento del matrimonio, para hacerse el cargo de una familia, también se necesita pensarlo y tomar cartas en el asunto porque mi vida, la vida de mi esposa va a cambiar y vamos a tomar pasos que les sirvan a la comunidad, a la iglesia a traer más almas a los pies del Señor, si es que oremos por todos los matrimonios, por aquellos que están intentando tal vez hacerlo, se arrepienten, se animan y hay debajones y hay debajadas, tratemos siempre de animarlos porque recuerde alguien te va a decir ¿por qué te vas a casar? ¿por qué lo vas a hacer? mira que ellos son casados y están llenos de problemas, claro mi hermano, el enemigo anda detrás de aquel que todavía no ha llegado que quiere luchar por la palabra del Señor, ese es el que anda, ahí anda el enemigo tratando, al que tiene a su lado aquí ya lo tengo, tranquilo, vamos a saber que si somos luchadores por la salvación, vamos a tener enfrentamientos y vamos a vencer con la sangre del Señor porque usted conmigo somos pagados a un buen precio, la sangre de Cristo, Ave María Purísima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.